La evolución del FIFA desde sus inicios, video de medio tiempo haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente para José Carlos Van Ranking no hay favoritos en un clásico Atla no gana y no anota gol desde abril. Aún así Chivas no piensa en el mal momento del rival medio tiempo los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades las rivalidades se hacen año con año, década tras década y el fútbol mexicano no es la excepción. Aquí explicamos algunas de los clásicos más importantes del fútbol mexicano. Medio tiempo Tipos de jugadores del FIFA con el wherever tu morro en la atalacha seguramente los conoces o tú eres uno de ellos, aquí te presentamos varios tipos de jugadores del FIFA con los que seguro te identificarás. Medio tiempo Un cancelar configuración desactivado HDHQS de lo la evolución del FIFA desde sus inicios se reproducirá después de este anuncio. 3.31 La evolución del FIFA desde sus inicios La evolución del FIFA desde sus inicios Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente para José Carlos Van Ranking No hay favoritos en un clásico Medio tiempo 0.57 Los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades Medio tiempo 6.30 Tipos de jugadores del FIFA con el wherever tu morro en la atalacha Medio tiempo 7.22 El nuevo estadio de León estaría en Colonia sin seguras Medio tiempo 1.17 En Atlas Esperan sacarle una sonrisa a su afición ganándole a Chivas Medio tiempo 0.57 Chessman y Averno en medio tiempo A un par de días de triple manía 26 Medio tiempo 5.29 En Tigres ya están resolviendo renovación de Gignac Medio tiempo 2.10 Francisco Mesa espera volver pronto De lesión y pelear puesto Medio tiempo 2.44 A pesar de la derrota Nadie estaba triste en el vestidor de Toluca Medio tiempo 1.58 Miguel Garza confirma que habrá plática sobre si Tuca Valtry Medio tiempo 1.26 Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío Cauteruxo Medio tiempo 0.50 Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles Medio tiempo 1.4 La evolución del FIFA Desde sus inicios Medio tiempo 3.31 Esperan en Tigres ¡Qué buena racha de resultados! Medio tiempo 1.28 Tiburones Resintió problemas Extra Cancha Medio tiempo 2.7 Toluca nos hizo sufrir Caiccina Medio tiempo 2.3 Siguiente Edgar Welker Hasta el viernes presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol A.U.F. Renunció a la titularidad del organismo al considerar que agotó los esfuerzos para hallar una salida a la intervención que anunció el 21 de agosto a la FIFA, confirmó hoy a E.F. el dirigente Welker pasó a ocupar la presidencia de la A.U.F. luego de la renuncia de Wilmar Valdés, quien se vio obligado a dimitir luego de que a finales de julio se dieran a conocer varios audios que comprometían su gestión Aunque el dirigente tenía fecha hasta el 21 de agosto para terminar su mandato, decidió continuar luego de que la FIFA anunciara la intervención hasta febrero del año próximo en una carta firmada por la secretaria general, Fadma Zamora. Seguió unos días más a partir de esta injusta sanción que viene para la A.U.F. Hice las gestiones para evitar que tuviera esta mancha histórica. Se hizo el esfuerzo con la FIFA. La Conmebol. Teníamos una salida pero los clubes no la aceptaron, explicó Welker De esta manera, el dirigente se refirió a la reunión que mantuvo en Asunción la semana pasada con el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, Alejandro Domínguez Allí, Welker negoció que la intervención a la A.U.F. fuera frenada Sí, tal como lo solicitaba la FIFA, el organismo uruguayo votaba de forma urgente un nuevo estatuto para el fútbol local. Sin embargo, la opción fue rechazada por nueve votos contra ocho en una reunión de clubes que se celebró el pasado viernes en Montevideo. Con el fracaso de esta medida, Welker comunicó al resto de los integrantes del Ejecutivo que daba un paso al costado Hasta ahí llegó mi actuación, aseguro hoy Hasta ahí llegó mi actuación, aseguro hoy